En el próximo capítulo de La Ley Secreta Eso que se escucha ahí es un hielo en un vaso de vidrio Amelia dio con el objetivo Cuando hay un vaso de vidrio en el monte, es porque... ...es porque hay un capó Felicitaciones agentes En este momento tenemos interceptada una reunión entre los cuatro objetivos de la operación FEM Y se olvidaron de Alejandra Mire, yo ya no tengo ni con qué comprarle una pinche panela Porque es que ustedes nunca hacen nada, nunca ¿Sabes qué? La Ley Secreta, de lunes a viernes a las 21 horas Solo por Red 1 Y si te perdiste algún capítulo, vuelve a verlo en Red 1 Play